... Último bloque de TVP Deportes de Marte, llegó el momento de hablar un poco del deporte nacional e internacional, ¿no? Así es, nos centramos en lo que ha sucedido en la Superliga porque se han definido ya los descensos y en este caso se le empieza a abrir un interrogante a boca en la punta porque ha sido... Bueno, estamos viendo el partido de River, le costó un tiempo, un tiempito largo poder doblegar a Rosario, etc. Pero ya hay una racha positiva como de nueve partidos, ¿no? Sí, hay una racha positiva desde aquel partido inolvidable con el conjunto Genéise. Allí empezó la gran remontada de River y hay algo positivo también. También ha ingresado Santos Borré siempre en los últimos partidos con resultados favorables para el millonario. Otra carta positiva es el gol mismo de Prato y que está demostrando que quiere estar al menos nuevamente en la conversación ya asegurando su lugar en la Sudamericana. Metido ya ahora en Sudamericana y estábamos viendo, ¿no? Porque se había ido con anticipación Arsenal de Sarandí y estas fechas eran las que se iban a determinar los otros tres descensos. Bueno, este se produjo, ¿no? San Martín de San Juan ganándole a Olimpo y mandándolo a la B. Lo mandó al descenso, lo mandó a la B Nacional, al conjunto Bahiense. El otro que se ha ido es Temperley y Chacarita. Que tuvo cuatro minutos de aire al final del partido cuando le iba ganando San Lorenzo en el Fortina Vélez, ¿no? Sí, porque tuvo su momento. El equipo de San Lorenzo también como para ponerle un poquitito más de condimento, un poco más de pimienta al campeonato. No lo pudo aguantar. El otro que se ha caído tres partidos consecutivos. El equipo de Talleres que parecía que era el que le peleaba mano a mano a boca. Y ahora apareció Godoy Cruz. Y ahora se mete el Morro García y compañía, que parece el bambasten del viñedo. Bueno, hablábamos si el otro día iba a tener un lugar en la selección charrúa, ¿no? Claro, está haciendo méritos y suficientes como para que el maestro Tabárez lo convoque. Ahí vemos cómo el equipo... Sí, hubo un partido que me parece que fue demasiado friccionado y se pegó y se discutió más de lo que se jugó, ¿no? Sí, y el equipo del rojo que ya ha mostrado, ¿no? Sus cualidades de buen equipo, este conjunto de Holland, que dentro de sus prioridades no ha sido el campeonato. Parecía que también en su momento la pulseada era con el rojo, este equipo de Guillermo, que ya lleva casi 500 días. Uno ya no lleva la cuenta, ¿no? De cuánto hace que está puntero. Pero lo cierto es que ya hace un par de partidos que no viene jugando bien, que se les enciende... Y ahora no gana. Antes no jugaba bien, pero sumaba. Claro, se les va encendiendo la alarma, se les enciende desde el banco, ¿no? Esa luz roja, porque antes por lo menos se llevaba los puntos. Ahora eso desde la caída con Defensa y Justicia, ahora la caída con el rojo. Le quedan cuatro partidos a esta Superliga. Se viene un final realmente de película apasionante para todos. Le voy a pedir al señor director Imágenes. A él no le gusta, él es un renegado de la NBA porque es un amante de la Liga Nacional de Básquetbol. Pero este es el momento más lindo que tiene la mejor liga del mundo porque están los 16 equipos que pasaron a post-temporada, ¿no? Y a mí esto, ¿sabe por qué me gusta? Porque hay un argentino, porque lo sigo a Emanuel, a Manu Ginóbili, 10 puntos para él en la segunda caída en forma consecutiva en esta llave ante el campeón, ante Golden State Warriors. Sí, estas son imágenes del primer juego. El segundo juego de San Antonio fue anoche, terminó cerca de las 2 de la mañana. 116 para los Warriors, 101 para los Spurs, 2 a 0 la serie y se va a San Antonio. Y ahora habrá que ver si ahí puede torcer la historia el conjunto de Manu Ginóbili. En un primer momento hasta se dudaba si se daba el ingreso de los Spurs a los play-offs. Me parece a mí que esto es más que meritorio, es más que lo hable lo que ha hecho Manu Ginóbili, que ha sido la carta de triunfo que ha tenido en la recta final su equipo en la NBA. Así es, repasamos cómo están las series. Golden gana 2 a 0 a San Antonio, 1 a 0 a Houston a Minnesota. Mientras que le decía, aquí hay un visitante, los Pelicans. New Orleans le va ganando a Portland, le ganó el partido en condición de visitante. Oklahoma City, a Utah, un partido a 0. Toronto le va ganando a Washington, también 1 a 0. 1 a 0, Boston, que perdió una de sus figuras, pero a mí me encantaba el equipo de Boston. Le va ganando a Milwaukee, mientras que están empatadas las series entre Philadelphia y el Miami Heat. Mientras que los Indiana Pacers le van ganando a Cleveland, un partido a 0. Ojalá, ese es justamente el que tenemos en pantalla, lo que ha sido la victoria en condición de visitante de Indiana, que lo dejó en este caso al equipo sin la victoria. Así es, comenzamos a despedirnos con estas imágenes de la NBA. Y adelantando algunos de los temas, todavía tenemos fin de semana con actividades, por supuesto. Recién vamos a estar promediando mañana, pero vamos a ir en busca de la actualidad de muchos de nuestros deportistas que no están en este momento en la Tierra del Fuego y que nos representan. Así es, mañana tendremos la palabra de uno de ellos. Iremos en busca de uno de nuestros embajadores en lo que respecta al baloncesto, a propósito de lo que veíamos en la NBA, que tendrá su continuidad justamente en la jornada de hoy con los play-offs. Nosotros nos vamos a centrar en lo que a mí me gusta también, que es el básquet de acá, el básquet argentino, un básquet bien federal. Mañana también hablaremos de la Liga, porque Hispano arrancó bien su incursión por la región norte, en su visita a Corrientes, le ha ganado nada más y nada menos que a Regata. Ya vamos a estar hablando de esto. El equipo va cercano a nosotros y que dirige un viejo conocido suyo, Marcelo Ricciotti. Así es, que dirige nada más y nada menos que uno de los que fueron, uno de los íconos, uno de los grandes íconos, bien digo, del básquet de Bahía Blanca. En ese momento, al menos el que yo vi en cancha con estudiantes de Bahía. Nos vamos, hasta mañana a las 7 de la tarde, como siempre, con el videoclip. La televisión pública fue guina. 60 minutos de deporte. Lo esperamos en el día de mañana. Chao, hasta mañana. Hola, soy Hernán Fernández, jugador de los Andes. Le quiero mandar un saludo a TVP, a Loco y a Paroba, que siempre está con el deporte. Nos vemos. La televisión pública fue guina. La televisión pública fue guina.